Muy buenos días, inactivados y inactivadas, vamos a dar inicio a una nueva sesión de yoga fundamental donde lo que buscamos es recuperar nuestra paz espiritual, darle nuevamente la agilidad a nuestros músculos y ampliar los rangos de movimiento a través de asanas muy simples y muy sencillas y vinyasas de recuperación o coordinación, vamos a colocarnos en montaña y vamos a respirar profundo tres veces para dar por iniciada la clase, listos, listas, vamos, cierro los ojitos, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, vamos a hacer lo mismo, hacia arriba y nos vamos a estirar hacia atrás y exhalo con las manitas a la derecha, repito, y una más, final y exhalo, vamos a colocarnos del medio lado, dejamos un poquito más de un pie, y vamos a bajar despacito, manteniendo las rodillas lo más estirado y probable, y cruzamos los bracitos, rebotamos, eso es, hacia abajo y hacia arriba, nuevecito, con cariño, grabamos derecha, izquierda, y al centro, bajamos las manitas y las colocamos suavemente en el mar, seguimos rebotando, vamos a levantar los piecitos y metemos las manitas por debajo y alargamos bien la espalda, suelto, llevo las manitas a los lados, bajo y subo en silla y de silla a montaña, y de silla a montaña, y exhalo, vamos a trabajar, eso es, vamos a ir a silla, y de silla a pinza, y de silla, llevamos la piernita derecha atrás, quedando en corredor, y atrás, y sube, y hacia abajo y hacia arriba, vamos a llegar, subo, y hacia abajo, y hacia abajo, y hacia abajo. y hacia abajo, ya está abajo, y hacia abajo, subo, y hacia abajo, y nada, pensado muy bien, respiro y saludo arriba y atrás, montaña, silla, pinza, manitas, pierna derecha, atrás, cambio el frente, despacito, eso es, y alargo la columna y las rodillas, sub, caminamos de lado, eso es, y recorremos izquierda, pinza, silla, montaña, respiro, arriba y atrás, bajo, silla, pinza, manitas, y llevo pierna izquierda atrás, cambio despacito, al frente y abajo, rebotando, eso es, y quedo abajo todo lo que pueda, espalda, cambio de lado, y acerco, pinza, silla, montaña, respiro, y atrás, montaña, silla, pinza, coloco manitas, y vamos, a plancha, respiro, respiro, y plancha, vamos, a capturando, nos devolvemos a plancha, colocamos rodillitas, y vamos a diamante, y relajamos, las muñeces, espaldita recta, vamos a colocarnos en mesa, y siempre que llegamos a mesa, la primera vez, no perdamos la oportunidad, de trabajar el gato, y la vaca, el gato, vaca, el gato, vaca, suplica, alargamos los hombros, y recuperamos el niño, subo a diamante, cuando estás en oración, saludo, exhalo, una más, vamos, frente, eso es, agarramos atrás, y atrás, plancha, capturando, plancha, pecho, mirando abajo, recobro, perdón, relajo el cuello, respiro, recobro rodillas, vamos al frente, quedo en pinza, y subo en silla, y montaña, respiro, respiro, una más, eso es, y arriba y atrás, y vamos al silla, bien, podremos ir pierna a pierna, o podemos saltar, plancha, capturando, plancha, y ahora vamos a girar sobre el lado, a una T, cambio, hacia el otro lado, T, centro, plancha, perro mirando abajo, recobro, pinza, silla, montaña, respiro, 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 arriba, esto es para repetir, y vamos a agregar un ejercicio más, ok, entonces vamos a, entonces vamos a, pinza, plancha, estiraño, plancha, giro, levantando el brazo derecho, cambio, levantando el brazo izquierdo, cambio, cambio, plancha, saturando, desactivo deditos, cobra, activo deditos, perro mirando abajo, recupero, relajo, recobro, pinza, silla, montaña, montaña, respiro, respiro, arriba, muy bien, vamos una vez más, muy concentro, y empiezo el, tío, pinza, plant, plant, sat do laño, plant, p, plant, plant, p, plant, Saturante. Cobra. Prodigitas. Respira atrás. Camino con las manitas a diamante. Respiro. Manitas en oración. Salud. Rodellitas. Bien izquierda al frente. Bien a la derecha. Respiro. Muy bien. Volvemos a... Silla. Pinsa. 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 Pasamos. Pinsa. 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 Dejo, inza, silla, montaña, respiro, arriba, muy bien. Y vamos ahora a empezar un nuevo ciclo, muy parecido desde silla, pinza, plancha, chaturante, desactivamos, go, activa un perro mirando abajo. Pierna derecha arriba, pierna izquierda arriba, rodillas, desactivo, diamante, respiro. Vamos a mesa. Y de mesa, activo deditos a perro mirando abajo. Pierna derecha arriba, y al lado, silla, acerco al frente. Eso es, quedando en corredor. Ahí voy a dar pasitos hacia adentro. Cuando ya no pueda más, coloco la rodillita y desactivo la pierna izquierda. Y vamos acá, media paloma. Y vamos al frente. Colocamos las manitas, despegamos, subimos, vamos a la cintura. Vuelvemos arriba, bien grande. Va, y descanso al frente. Manos a los lados, llevamos la mano derecha al centro y recogemos la piernita izquierda. Llevamos la manita a la cintura, si la podemos llevar hasta arriba mejor. Bajo, bajo y descanso. Coloco hacia los lados, llevo hacia atrás, respiro, subo piernitas y vamos derecha a izquierda. Al centro, manitas a los lados. Vamos a sub. Pasamos a diamante. Y ahora a mesa. Activamos deditos y vamos a perro mirando abajo. Levantamos ahora las piernitas izquierdas. Al lado y al frente. Quiero un corredor. Empiezo a dar pasitos hacia adentro. Bajo y descanso. Manos a la cintura y arriba. Vamos a frente. Vamos a dilla. Cintura. Vamos a dilla. descanso al frente subimos y dejamos la mano izquierda al centro traemos la piernita derecha ayudamos con la mano derecha mano en la cintura o arriba suelto, suelto descanso atrás subimos los piesitos y vamos derecha izquierda abajo vamos atrás a suplica y aria amante respiro eso, eso incorporo las rodillas piernita izquierda al frente piernita derecha respiro respiro arriba una más y vamos despacito abajar colocando las gemitas de los dedos y respiro atrás voy soltando y suelto a frente en el pelo 3 descanso bajo acero subo respiro vamos a hacer lo mismo con la izquierda y respiro y respiro y respiro y respiro final y exhalo y exhalo y bajamos nuevamente Muy bien, llenitas Pierna derecha arriba Estiro el frente No voy a caer despacito Hacia atrás Ojo a la posición de las piernas Manita aquí en la rodilla Y voy a llevar mi torso Hacia atrás Tengo un guerrero hacia atrás Bajo despacito Y ahora al lado Suba guerrero dos Cambio al corredor Acerco Subo Respiro Y vamos a hacer lo mismo Con la izquierda Vamos Llemitas Suelto Suspiro Espiro Agua despacito Atras Y abre. Suba que te lo doce. Cambio al frente. Porredor. Y acerco. Subo. Respiro montaña. Respiro arriba. Ok, vamos a esa secuencia. Agregarle una variación más realmente. Es un ejercicio más. Salimos desde el guerrero 3. Bajo. Eso es. Caigo. Guerrero hacia atrás. Cambio. Cambio. Abro. Al lado. Cambio. Cambio. El ejercicio detrás. Y giro hacia el otro lado. Centro. Y relo 2. Corredor. Acerco. Subo. Inhalo. Y exhalo. Y. Me preparo para. La izquierda. Cambio atrás. Eso. Vamos hacia atrás. Guerrero hacia atrás. Cambio. Despacito. Mano a la paz del arco. Subo. Cambio. Cambio por redor. Y giro por la otra mano. Cambio. Cambio despacito. Vamos a. Guerrero 2. Corredor. Acerco. Subo. Respiro. Respiro. Arriba. Y atrás. Una más. Subo la perrita derecha. Ahí lleva atrás. Eso es. Respiro. Subo la perrita derecha. Subo la perrita derecha. Poco a poco. Bajo. Desactivo. Y vamos hacia atrás. Activo. Manos arriba. Acerco. Quedo en montaña. Acerco. Respiro. Y subimos la pierna izquierda. Y subimos la pierna izquierda. La llevamos atrás. Y subo manitas. Subo. Bajo. Bajo rodillas. Bajo. Desactivo. Y vamos atrás. Desactivo. 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 Recojo, y respiro. Inhalo, y exhalo. Volvemos a subir la pernita derecha. Vamos llevando atrás, eso es. Llegamos atrás que podamos, subimos. Coloco, desactivo, y llevamos el bolso hacia atrás. Activo, subo, recojo, subo, brazitos arriba. Respiro, manos en volación, bajo. Respiro. Montaña, pierna izquierda. Llegamos atrás. Subo. Bajo. Desactivo, y atrás. Subo. Suede hacia arriba. Cerco. Pierna izquierda arriba. Manitas arriba. Bajo en volación, bajo la pierna. Nos colocamos de frente. Traemos la pernita derecha. Arriba. Y al lado. Vamos cerrando. Vamos al pecho. Vamos al pecho. Vamos. Subimos. Subimos. Abro. Cierro. Y al pecho. Y al pecho. Sigo, sigo. Vamos al pecho. Y abajo. Respiro. Repetimos. Repetimos. Subimos derecha. Arriba. El pecho. Bajo. Y abajo. Y abajo. Vamos con la, que me cuesta un poquillo más, subiendo a la izquierda. Vamos a ver, nos acomodamos. Abro. Cierro. No quiere, ¿verdad? Esta pierna. Pero no le vamos a dar gusto. Relajamos. Respiro. Y vamos con la izquierda nuevamente. Abro. Abro. Cierro. Pecho. Y abajo. Eso sucede mucho. Sobre todo en yoga. El cuerpo me quiere mandar. Pero, yo tengo que decirle, no. Desde aquí se manda a usted. Y vamos a intentar, no se va a dar por vencido, igual que en situaciones de la vida. Nos quedamos acá en montaña. Nos quedamos acá en montaña. Respiro. Saludo. Saludo. Vamos a cerrar los ojitos y hacemos una respiración. Exhalo. Otra. 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 Los ojitos. Y les invito a que se sienten bon ratito, se acuesten en사�avasana. y continúen con la meditación de la semana. Por mi parte me despido y les deseo lo mejor. Namaste.